Si tienes un celular Samsung, mira esta Zenzy que te dije al final. Y si crees que no sirve, te voy a mostrar cómo pegar. Bueno, tú dirás que son puros clips, pero si crees que no funciona, pruébala y verás. Así que guarde este video para que cuando entres al Freddy de una a la pruebes y vengas a decir en los comentarios que sí te sirvió, porque obviamente te va a servir. Si buscas más Zenzy en mi perfil, dejo un enlace y aquí está la Zenzy. ¡Gracias!